24 horas, bro, de mañana a la noche Paso con mis cómics para ver y disfrutar del ponche De una a las doce y el cotorre aquí no acaba Soy aquel temor puto que a tu lengua siempre la traba La clavo en mi mente y sin ningún movimiento No pierdas perdón pendejo por quedarte en el intento Lo siento si empecé de mamón y grosero dama Mama siente el orgullo que el micro me llama 24 horas al día viviéndola sin temor Junto con los locos de la club quemando bien hardcore Hoy en día putos criticando allá afuera Diciendo no valgo verga mientras mi mierda ya suena Oh shit, hablan y hablan me acomodo en el beat Dándole ideas al micro y la libreta dándomelas a mi Siete días de la semana quemando en el hit Vocal inversa dando de que hablar siempre en el mic Desde la mañana y también toda la noche 24 horas al día hermano quemando el ponche Siete días a la semana quemando bro en el hit Huyendo de la puerca los mandamos a la shit Soy el hombre que acostumbra a enamorar a mujeres con palabras y no con placeres Me critican por sensible detallista Gracias a eso tengo miles y miles más en mi lista Mi pluma es la cana, la tinta, la mota Mi cuaderno es la flyerá y si me la fumo mi cerebro explota Mi mente empieza a desechar ideas Tu mecanismo las analizo, tu puto flow se marea De vos seguro man, que yo a nadie le temo Navego por un mar de palabras y mi voz es el remo Amén, a mi nadie me para De vos seguro que tu voz, tu estilo y tu flow conmigo no se compara Tengo todos los besos perfectos y el vocabulario Tengo mil besos defectos y doy en el chien en el micro de a diario Tanto que hablo siento que se me va el aliento Si piensas que sois mejor que yo pues en serio lo siento ma Desde la mañana y también toda la noche 24 horas al día hermano quemando el ponche Siete días a la semana quemando bro en el hit Huyendo de la puerca los mandamos a la shit Sabias que la vida no es sencilla Unos compas tirando cana por la puta policía Día y noche prendo un forro Mi objetivo pasa el mal y yo no corro Lirica es ponche, no cualquiera razona Aquí es Mokiwit, es la puta zona Donde se va muriendo cada neurona Relajado en el sofá, con un cuaderno y una pluma Soltare un poco de cheat, ando relajare ese amor, ese beat Verde es la que consumo, ojo rojo es por el humo Es el débil, junto al CEDEC, el EROX Y por qué no, una anónima Vocal inversa represento Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.